siempre llega el día de comparecer ante la justicia terrenal y fíjese que el máximo líder evangélico de la iglesia conocida como la luz del mundo hoy le tocó pagar sus cuentas. Mi compañera Romy de Frías nos habla del arresto de Nazón Joaquín García, un hombre cercano al presidente de México. Adelante Romy. Así es, Pedro, muy buenas noches. Y Joaquín García y sus coacusados presuntamente obligaron a las víctimas para que realizaran actos sexuales al decirles que si iban en contra de cualquiera de sus deseos o de la voluntad del apóstol, estaban yendo en contra de Dios. Nazón Joaquín García, el poderoso líder religioso de la iglesia luz del mundo, pasó de la gloria al infierno. Este hombre adorado por miles de fieles como si fuera un dios encarnado, resultó ser de los peores delincuentes, según el fiscal general de California, Javier Becerra. Hemos arrestado e instruido de cargos a Nazón Joaquín García y sus coacusados en un caso de tráfico sexual. Se les acusa de cometer 26 delitos mientras lideraba La Luz del Mundo, una organización religiosa internacional. Algunas de las acusaciones que se cometieron entre el 2015 y el 2018 está la producción de pornografía infantil, violación forzada de un menor y otros delitos graves. Las personas nombradas en la queja que ya fueron arrestadas son Joaquín García, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca. También se ha emitido una orden de arresto para Salea Rangel Meléndez, quien actualmente se encuentra prófuga. Estamos celebrando 50 años de vida del apóstol de Jesucristo, son Joaquín García. Hace solo dos semanas, el líder fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes en la capital mexicana por parte de la organización religiosa con sede en Guadalajara, Jalisco, la cual posee más de un millón de seguidores en todo el mundo. Y bueno, en este caso, el tribunal fijó una fianza de para Joaquín de 25 millones de dólares. Por su parte, la secta La Luz del Mundo ha negado categóricamente estas acusaciones. Pedro, regreso contigo. No hay que olvidar que hace poco esta secta estaba siendo homenajeada en México en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, ahí se las dejo.